Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdido, unido, en dos te quiero Sin saber a cual amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te no sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo enreda Notando en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo Y en dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te no sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo enreda Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo enreda Y luego tú, y luego ella Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella y quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Si, 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 si Cuando yo estoy contigo A ella la quiero tener Mas cuando a ella la consigo Así es que yo quiero ver Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Y cuando duermo con ella Estoy pensando en la otra Para quedarme dormido Me abrazo bien a la almohada Para llenar mi vacío Que dilema Ella o tú Se me rompe la vida Si estoy contigo ya la quiero ver Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Si estoy contigo ya la quiero ver Ella y tú Ella de mi quiere todo Pero eso no puede ser Porque yo guardo reservas Pa' cuando te vuelvas a ver Ella y tú Si estoy contigo quiero estar con ella Que con ella quiero estar contigo, que contigo ya la quiero Y siempre vuelve tú, ella y tú, ella y tú Y luego tú, tú, y luego ella Gracias por ver el video